hola bueno seguimos acá en la plaza Mariscal López con la imagen, la estatua del Mariscal López volviendo a la temática del video anterior como una segunda parte una solución rápida sin necesidad de una confrontación inútil es la recolección digital de firmas hoy tenemos la internet, tenemos las redes sociales más del 70% de la población paraguaya tiene acceso a un teléfono móvil inteligente y mediante paquete de datos móviles en general también tiene acceso a internet así que se puede hacer una recolección digital de firmas masivamente para dejar un antecedente o un, si, un antecedente de voluntad popular directa es hablar de democracia participativa que es también democracia directa algo previsto en la Constitución Nacional del Paraguay aparte y coordinadamente también se puede utilizar la iniciativa legislativa popular prevista en la Constitución Nacional recolectando las firmas mínimas exigidas eso ya va a tener que ser vía escrita un montón de cosas según el reglamento de la justicia electoral se recolectan esas firmas y se presenta un pedido de declaración de colapso del sistema sanitario el colapso de la República del Paraguay debido a la mala gestión del gobierno a Mario Abdo ese va a ser un antecedente interesante que pueda abrir la puerta al juicio político para que no quede solamente con el famoso argumento es solamente el deseo de un grupo de opositores o de una minoría o de un grupo selecto para que quede que es una voluntad popular una cosa es la recolección digital de firmas eso ahí lo deja queda ahí eso puede ser masivo por un sistema informático certificado por consultores informáticos y ratificado legalmente por un escribano público entonces se puede rápida económica sencilla y fácilmente captar la voluntad masiva de la población sin que la gente tenga que dejar sus trabajos y sus vocaceres y salir masivamente a la calle no es tan mal verdad los que quieran salir salen sin violencia por favor necesitamos confrontación entre paraguayos sin violencia pero se puede manifestar directa y ágilmente por un sistema informático vinculado al registro cívico permanente de la justicia electoral registrar mas de un millón de firmas digitales sobre si quieren que se vaya este gobierno el de Mario Abdo y su vicepresidente Velázquez entonces se puede certificar eso y como estamos en un año electoral intendentables eso va a tener una consecuencia política electoral y el gobierno va a tener que perderle a todos sus candidatos a intendente o directamente la mayoría de las ciudades las principales ciudades van a van a tener un cambio de intendente de gobierno municipal así es entonces se está prestando esta es una vía sencilla para que haya una vía pacífica democrática republicana para que se supere la crisis política y social grave que está pasando Paraguay y ahí el gobierno de Mario Abdo no va a tener nada un millón de firmas digitales más en coordinación firmas o sea iniciativa legislativa popular presentaba donde se declara que es un gobierno fallido que fracasó en la lucha contra la pandemia la crisis económica y muchas cosas más y una vez con esa declaración y el millón de firmas digitales entonces queda claro que no no va a haber excusa y va a quedar claro que respaldar a Mario Abdo y al vicepresidente Hugo Velasquez significa morir políticamente significa una muerte política y eso va a aislar a Mario Abdo y Hugo Velasquez los va a dejar aislados y ahí si va a ser posible el juicio político y bueno lo demás se va a establecer después por un gobierno parlamentario me disculpan yo soy parlamentarista creo en los gobiernos parlamentarios son más democráticos necesitamos en Latinoamérica gobiernos parlamentarios y creo que esta es una vía muy buena para que se vaya dando eso entonces podemos hacer un marzo paraguayo de 2021 mucho más inteligente y sin necesidad de violencia no necesitamos confrontarnos entre paraguayos inteligencia y redes sociales hoy podemos usar eso y cambiar las cosas chao chao amén y y y